The Latin Trap, yeah, John Cena No me va a olvidar, no me va a olvidar The Real G for Life, woo No me va a olvidar, no me va a olvidar High quality on the beat El tiempo te dirá, baby No me va a olvidar Sentimientos profundos que de corazón no se pueden borrar El tiempo te dirá, no me va a olvidar Dicen que de un clavo saca otro, baby, eso solo rima Por más que estés con él, nunca va a olvidarme a mí Por más que estés con él, siempre va a pensar en mí Cuando chingues con él y él no te ha dado en mil Vas a querer volver, vas a querer volver, yeah Besito mojado pa' ti, llegas sin pasión de mí Pa' darte las clases en mi cárcel Secreto en la base, vámonos de aquí Enrola que quiero encenderte Las nalgas, hopan, quiero verte Cogerte ese puti y rompertelo a palo Como los timbales del grandito puente Dile que no inventes Si no conoces la muerte Que ando con par de hueputas Que pueden salir la casa a los de frente Porque eres mía y lo sabes Y París es puta que me tienes grave Toma pa' que lave Pa' que grites mi nombre cuando yo te clave Yo te jodí la mente desde que toqué Eso allá abajo, baby, tu mente bloquee Vi que te derriba la pala, esquiva Intercambio su toto y le eche por saliva Las patas pa' arriba, yo le voy pa' encima Siempre chumba la cama cuando le cambio el clima El tiempo te dirá No me vas a olvidar Sentimientos profundos que de mi corazón No se pueden borrar El tiempo te dirá No me vas a olvidar Dicen que es un clavo saca otro, baby Ese solo rima Por más que esté con él Nunca va a olvidarme a mí Por más que esté con él Siempre vas a pensar en mí Cuando chingue con él Y él no te haga venir Vas a querer volver Vas a querer volver Vas a querer volver Vas a querer volver La gente conmigo Nadie va a ser como fui contigo Nadie como yo Te chupa ese clito Y con las mismas poses Yo nunca repito Soy tu favorito Por eso regresa Ninguno de ellos como yo Te besa conmigo Jodiste, fumaste, chingaste Y bebiste codeína de la espesa Todo lo que él te hace Ya yo te lo hice 14 de febrero Peluche y quince Nadie va a quererte Como yo te quise Ya estuve contigo Hasta los días crisis No puedo olvidarme Y ahora me llamas Chingas con él Y él no te la mama Pensando en mí Todo el día en tu cama Ya yo te olvidé Con la puta y la fama ¿Quién te hizo venir? Bien rico por primera vez ¿Quién te hizo sentir? Bien rico ¿Quién es otra vez? ¿Quién te hizo venir? Bien rico Y por primera vez ¿Quién te hizo sentir? Bien rico Y quieres otra vez El tiempo te dirá No me va a olvidar Sentimientos profundos Que de corazón No se pueden borrar El tiempo te dirá No me va a olvidar Dicen que es un clavo Saca otro baby Eso solo rima Por más que estés con él Nunca va a olvidarme a mí Por más que estés con él Siempre va a pensar en mí Cuando chingues con él Y él no te ha Ya ven y vas a querer volver Vas a querer volver Yeah Real G4 Live Real G4 Live real G4 Live John C Y en tu Versaillam Flow